Nacido en Málaga, de familia artística ya que fue nieto de Pedro Cubas, actor y cantante afrancesado, y fue hijo de la actriz de carácter Manuela Cubas y hermano de Manuel Moncayo Cubas, escritor y autor teatral. Comenzó a trabajar a los 11 años como segundo apunte de la compañía de los bufos madrileños de Francisco Arderius. Luego ingresó como corista a la compañía de Guillermo Cereceda, y tras unos años ya en Madrid, comienza como actor y gran caricato a destacar con obras como Cepa Club, 1894, al que le siguen mejores papeles y empieza a destacar con éxitos. En los principales papeles cómicos, de las principales zarzuelas de la década final del siglo XIX, sus creaciones en la revoltosa, la verbena de la paloma, el cabo primero, la alegría del batallón y muchas otras se hicieron míticas en la historia del teatro Apolo donde fue un personaje muy querido.